Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompimiento TV que nos lleva hoy en la nave de la imaginación con Sabrina, la bruja adolescente surgida de las historietas de Archie y que el servicio de video en demanda Netflix convirtió en una serie realizada por los mismos productores de Riverdale, aquella que presenta al universo de los cómics de Archie en una telenovela de intriga y angustia juvenil. Sabrina, creada por el guionista George Gladwell y el dibujante Dan DeCarlo, apareció por primera vez en el número 22 de la serie Archie's Madhouse, la casa loca de Archie, en 1962. Sabrina es hija de un brujo y una mujer humana sin poderes y este mestizaje la obliga a elegir entre vivir en el mundo de los hechiceros o en el de los mortales. Siendo huerfanita, está al cuidado de sus tías brujas Zelda e Hilda y con su primo Salem, quien por intentar dominar al mundo fue castigado por un consejo mayor de brujos a vivir en el cuerpo de un gato. Sabrina apareció en diversos cómics de Archie y tuvo su primera serie propia entre 1971 y 1983. Antes, en 1970, tuvo un programa de caricaturas en los que salieron los monstruos a Go-Go, los Groovy Goolies, seres inspirados en los monstruos clásicos Drácula, la criatura de Frankenstein, el hombre lobo, que tenían su propio músico, su propio grupo musical y hacían chistes mensos, muchos de ellos juegos de palabras intraducibles al español. Cuando se hizo su primer programa de televisión con actores protagonizada por Melissa John Hart en 1996, se le dio a Sabrina una nueva serie de historietas. El programa duró siete temporadas y con su reparto se hicieron dos películas para televisión, además que inspiró una serie de caricaturas. En 2004, Sabrina fue protagonista de un cómic ilustrado al estilo japonés, que duró hasta 2009. En 2014, empezó la historieta Chilling Adventures of Sabrina, las escalofriantes aventuras de Sabrina, que es una verdadera historia de terror y suspenso, inspirada en la serie que salió el año anterior, Afterlife with Archie, el más allá con Archie, misma que presenta un apocalipsis zombie en el universo del adolescente pelirrojo. En ella, que es antecedente directo de la nueva serie de televisión de Netflix, Sabrina es más poderosa que nunca, al nivel que puede resucitar a su padre y encarlarlo en el cuerpo de su novio baboso Harvey, mientras que combate a Madame Satan, una hechicera que fue novia del mismo papá de Sabrina y a quien éste abandonó por quedarse con la mujer, que sería la madre de nuestra brujita. Y les traemos el corto del mundo culto de Sabrina, que está bien chido, protagonizado por la señorita Kiernan Chipka, que tiene un parecido bárbaro con Melissa Jonhart. Santi, en el cuarto de máquinas, por favor, pónganos usted ese video. ¡Gracias! Como ven, yo ya quiero ver el mundo oculto de Sabrina, y espero que ustedes también disfruten mucho esta serie. Por lo pronto, de momento, vamos a dejarlos, pero sigan con nosotros en Rompadiento TV. Muchas gracias por haber acompañado a este su charro del misterio, Martín Arceo. En el cuarto de máquinas estuvo Santi, y nuestro capitán en la nave de la imaginación fue Jesús Taylor. Síganos con nosotros en Rompadiento TV.